Hey, Wey Sensei, ¿qué está? ¿Chao? ¡No! ¡Pero si es Tommy, no de Giri! ¿Qué pasó, mi Tom Fulton? ¡No jodas! ¡Puchiche! Espera, ¿y la de ahora es el PG? ¡Puta, mejor! ¡Ya, escúchame! ¿Qué? ¿Táctil? ¿Realmente? ¡Esto es increíble, bro! Así se dice, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok. ¡Ya, escúchame! ¡Nos vamos a llamar Volver al Futuro! ¡Ah, no, pero tiene copyright! ¡Ya! ¡No, pero escúchame! Tengo una idea de que vamos a entrar con este tema de entrada. ¿Qué? ¿Inbox? ¿Inbox? ¡Ya, ya está, ya está, ya está! ¡Va, va, va! ¡Voy, voy, voy! ¡Un ratito, ratito! ¡Sí, sí, sí! Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. ¡Va, va, va! ¿Con él? ¿Con él? ¡Sí, sí, sí! ¡Voy! ¡Ey! ¡Estoy en P3! ¡Nos vemos, mis amores! ¡Naviadores!